Hola cáncer, bienvenido al horóscopo semanal de los arcanos. Cáncer, en esta semana vas a tener que estar dispuesto a esperar. Vas a tener que ser paciente, ser tolerante, sobre todo flexible además con los plazos, no tanto los tuyos, sino los plazos que terceros te impongan. Al respecto, en las runas se muestra que en lo que tiene que ver con dinero y finanzas, incluso en algún momento vas a tener que contemplar la posibilidad de comenzar de nuevo ciertas gestiones. Así se haya avanzado ya algo, las condiciones no estarían preparadas para el éxito, dado todo como está. Vas a tener que replantear algunos acuerdos. En lo que tiene que ver con trabajo. En trabajo, mucha cautela con el estado de ánimo de aquellas personas de quien tú dependas. Porque acá se ve que un superior podría no tener la mejor actitud ante una propuesta tuya, a pesar de que lo que tú tienes en mente es algo que puede ser sumamente positivo. Pero es así. Hay momentos en que las personas no aceptan lo que se les propone y lamentablemente en esta semana ese momento va a llegar para ti. El amor, lo sentimental. Tu pareja se siente algo abandonada, siente que de alguna forma tú tienes deseos de liberarte de las ataduras que el amor impone. Y no estaría muy lejos de la verdad. Porque estás pasando por una etapa en la cual te sientes incómodo ya teniendo que responder siempre a ciertos requerimientos de tu pareja y ante ellos vas a intentar liberarte. Al respecto, ¿qué tiene Sangoma para ti? Complementando el mensaje de las runas. Vamos a ver, Sangoma para cáncer. Bueno, aquí se ve efectivamente una situación en la cual tu pareja tiene intención de que la relación continúe, pero eres tú quien se opone de manera muy férrea a continuar con la relación. Vas a tener que pensar muy bien las cosas porque esto a final de cuentas de llegarse a dar una ruptura no afectaría solamente a ustedes sino afectaría a otras personas. Así que en ese sentido, menos egoísmo, más consideración, más ponerse en los zapatos del otro. Muchísimas gracias por la preferencia que incluso en la semana anterior nos ha puesto ya en los primeros lugares en YouTube, el portal mundial de videos. Les agradecemos de todo corazón su preferencia y quienes desean una lectura particular de tarot, ingresen a nuestra página arcanos.com Gracias. 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 Gracias.